qué buen servicio y ahora qué tal gente bienvenidos a un nuevo vídeo gente en el vídeo de la beta de la guía del desafío oculto porque oculto porque no aparece en una parte del pase de batalla ni el tablero de desafíos no aparece este desafío como oculto que está en el mapa desafío de buscar jarras de miel dejar tenemos que buscar este un total de sus jaros de miel pero para activar ese desafío tenemos que caer en esta casa de aquí que está en alameda afligida tenemos que venir justamente aquí y bajar a la parte de abajo donde está este había unos sitios en reunión tenemos que caer aquí y vamos a ver aquí está en esta reunión y va a ver un como aquí justamente esto dice en plan planes ofensivos de te encontrados y alguna vez que agarramos esto encontramos esto tenemos que buscar las cinco jarritas de miel que están aquí en esta ubicación miren aquí justamente aquí yo ahora les voy a mostrar la ubicación no van a ver dónde encontramos las carras de miel así que sigan viendo este vídeo bueno gente ya estamos llegando aquí la primera ubicación de la jarra de miel justamente aquí donde estoy yendo en este árbol aquí justamente aquí encontramos la primera jarra de miel aquí está consumir el agarramos conseguimos y ya tenemos una de 5 si se pregunta a gente por qué hacer este desafío es porque nos da muchísima experiencia y nos va a ayudar a subir en niveles del pase de batalla que aún no lo tiene eso sino también subir más niveles para que complete los skin de oro bueno gente ahora vamos a pasar con la siguiente ubicación de la segunda jarra de miel buena gente y estamos llegando a la segunda ubicación de la jarra de miel se acuerdan que abajo donde fuimos a la primera casa había un gnomo encerrado creo que es porque los vamos están robando la jarra de miel de los ositos y estos son jarres de miel que han escondido los gnomos y nosotros estamos buscando los creo que ya está tomando forma el evento de esta temporada la gente ya está llegando aquí a la tercera ubicación de la jarra de miel vamos a ver si encuentra mente se encuentra justo por aquí vamos a ver dónde está el escucho está justamente hasta aquí conseguimos y no tenemos otra jarra de miel de honey y que les escribes por los osos el otro desafío es por los gnomos y aquí está justamente aquí la conseguimos y listo guarda jarra de miel de honey y les escribes por los osos el otro desafío es por los gnomos y aquí está justamente aquí la conseguimos y listo una pelea entre osos y gnomos ahora vamos a encontrar la última jarra de miel y nos contará el desafío y nos dará muchísima experiencia gente ya estamos aquí en la última ubicación de la última jarra de miel que es justamente esta y aquí está y listo ya lo tendríamos y ahora nos daría mucha experiencia ahí está sube de nivel me da 40.000 la experiencia bueno gentes que les sirvió este vídeo y les gustó también este tipo de vídeo de los desafíos no olviden de darle like suscribirse que me duende mucho también por qué no compartir este desafío para que mucha más gente sepa de este desafío y pueda ganar muchos más puntos de experiencia y también por qué no utilizar mi código fratoplatin7 en la tienda de fortnite bueno gente sin nada más que decir nos vemos en el siguiente vídeo chao chao